Todo listo, entonces todo está listo para este partido Perú-Uruguay. Por eso nosotros hemos llegado hasta el Festival del Incha Peruano en el Circuito Mágico del Agua. Vamos a conversar con Maritza Manzano, vocera de la Municipalidad de Lima, que nos va a hablar de qué trata el Festival del Incha Peruano. Bienvenidos al Festival del Incha Peruano aquí en el Circuito Mágico del Agua. Esta gestión municipal a cargo del alcalde Jorge Muñoz busca brindar espacios al aire libre para entretenimiento familiar y qué mejor ahora que tenemos que alentar a nuestra selección. El partido de hoy es muy importante para la clasificatoria de Perú al Mundial, así que los invitamos a venir a este espacio preparado exclusivamente para divertirnos con relación al fútbol. Precisamente hablando también, obviamente hay que cumplir los protocolos de bioseguridad. ¿Qué requisitos debe tener el hincha perúano que quiera venir a disfrutar de este partido en familia? Bueno, nosotros lo que pedimos como se ha puesto en los protocolos es el uso de la doble mascarilla o la KN95 para poder ingresar y los invitamos a que todos cumplan siempre con las tres vacunas, ¿no? Pero aquí es un espacio al aire libre que contamos ya con todos los protocolos de bioseguridad. ¿Qué personas que se estima vengan hoy a este festival? Bueno, nosotros esperamos tener el aforo completo que está entre 4.000 y 4.500 personas. El espacio que tenemos aquí, de hecho el parque es mucho más amplio. Nosotros podemos tener un aforo de 14.000 personas en un mismo momento. Así que nada, los invitamos a venir a este festival de licha. Marra también, amigo, ya estamos preparándonos para lo que será este partido. Por supuesto, tenemos ya desde que empezamos el festival, hemos preparado una banderola que todos los hinchas que han venido al festival han firmado y esa banderola se ha ido al Uruguay y la vamos a poder ver en pantallas ahora alentando a la selección en el mismo estadio. Muy bien, así que nosotros con nuestra barra aquí que nos está alentando previo a este partido en el festival del hincha peruano. Ya sabe que usted puede venir cumpliendo, por supuesto, los protocolos de bioseguridad. Hoy en la tarde, alentar a la selección con este panorama, nosotros regresamos al contacto al estudio.